Los cuerpos sin vida de tres hombres fueron localizados con signos de violencia en hechos diferentes acontecidos en Nogales. Según fuentes oficiales, el primer cadáver fue localizado minutos después de las seis horas en la colonia Flores Magón, donde se reportó a la policía la presencia del cuerpo de una persona que se encontró tirado sobre la calle Antonio de Padua Final, a pocos metros del recinto fiscal. Se trata de un hombre de aspecto joven, vestía sudadera y pantalón de mezclilla de color azul, calzado deportivo de color negro, el cual a simple vista presentó golpes en todo el cuerpo, principalmente en el rostro y en la cabeza. En otro hecho, se encontró el cuerpo de un hombre minutos después de las ocho horas, atendido debajo del puente de Encinas, a un lado de las vías del ferrocarril al sur de la ciudad, presentaba un tiro en la cabeza. Según información oficial de las autoridades municipales, finalmente alrededor de las 13.30 horas se reportó al 911 la localización de los restos en descomposición de una persona tirados en un área despoblada ubicada al oriente de la ciudad, al final de la colonia Colinas del Yaqui. En todos los casos, acudieron autoridades ministeriales y peritos de la Fiscalía de Justicia para dar seguimiento a las investigaciones. Azteca Noticias Azteca Noticias